Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos al canal de Marvel Super War, llevaba mucho tiempo sin jugarlo, ni siquiera O sea, ya no solo grabándolo, sino jugándolo Y me compré este héroe, ¿vale? y dejé de jugarlo un poco porque he estado muy liado Y ahora, bueno, quiero probar aquí a Doctor Strange Bueno, no le tengo el otro traje, el otro traje mola que te cagas O sea, está todo guapo, niño, mira que chulo Pero bueno, por lo menos lo vamos a probar así, ¿vale? No sé por qué se han puesto a Tormenta, si ya voy yo por medio, pero bueno Tenemos por allá Rocket Raccoon Tenemos al Ejecutor, Doctor Strange, Máquina de Guerra Y Tormenta, me parece que ninguno es jungla En cambio tenemos en el lado contrario a Black Panther A Sandman, Tormenta, Groot y Ángel, ¿vale? Primero me subo el daño ¿Me puedo comprar las botas? Sí Pues me voy a comprar primero las botas ¿Y esto me lo puedo comprar? Vale, perfecto No sé por dónde se me ha metido Tormenta, ya ¿Pero qué hacen? ¿Pero cómo van delante de...? ¿Qué están...? ¿Eh? Por cierto, es PvE ¿Vale? Porque el juego va... Como todavía no ha salido de manera mundial El juego... Vale, vamos a focusear Torre Vale Vale, quiero esto Me están viendo un poco los poderes Y este es un... Es, ves, un... Una especie de Blink ¿Ves? Que me mete en Torre y la lío Vale, Attack Regeneración... No está bien hecho, pero bueno Más daño Ojo, tiene mute En buen momento viene Rocket Vamos a vackearnos Antes de que nos estampen Si es que está habiéndose de venir Rocket, si mal no me equivoco Esa de carry No estoy muy seguro Pero Rocket es a de carry No tenía que estar ahí para nada Tenía que estar abajo Bueno, es que tampoco Es que vamos con un equipo Madre mía Tengo unas ganas de poder jugar ranked Y poder jugar todo lo que me dé la gana Cogete que más o menos Sepa, ¿sabes? O sea Vale, abrimos este Uh, por poco Por poco, loco Ven, ven, ven Ven, bonita, ven Ven, bonita, ven Vamos a salir de ahí En cuanto pueda Te voy a utilizar el Esto no Todavía no No, 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 no Uy, la que he liado Uy, la que he liado Uy, la que he liado Casi Vale, no le puedo dejar subir de nivel No le puedo dejar subir de nivel Porque me la lía Joder con el Stump, macho Voy a curarme aquí un poco En torre A ver si ahora Uy, va Que no lo hemos pillado Es que este, la verdad Aparte que llevo mucho sin jugar mid Vale, porque me he quedado He jugado más con Thor Con, mira Tenemos ulti La galleta la ha metido Máquina de guerra, ¿no? La ha metido ahí La campurrianica Muy rica Vale, vamos para atrás Que si no nos pega Espera que viene Viene la iluminada de tormenta Y se va a meter en el Ah, no No, 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 no Uff ¡Ulti! ¡Ulti! ¡Oh, no! Me ha aparecido Sandman y de repente, loco Me ha aparecido ahí un Sandman, ahí, a lo loco ¡A lo loco! Vale, vamos para allá Bueno, la que se está haciendo, ¿no? ¡Cuadra! ¿Se ha hecho una cuadra aquí en Máquina de Guerra, ah? Ah, yeah, Bagamato Show it the way An enemy turret Has been destroyed An enemy turret Para tu casa Para atrás, para atrás, para atrás Tormenta, para atrás, tormenta Ah, si hay dos, no había visto ese Minion Bueno, pero que tal, todo el mundo haciendo Madre mía Oye, no es mi mejor partida Pero es que la voy a dejar O sea, es que Se lo merecen mis compañeros, loco Yo también quiero ahí fiesta Tu casa Vamos a subir este Este no lo he utilizado al final Ahora, no he subido Nada El... La ulti Pero tormenta va, quédate, loco Pero que hace tormenta Voy a ver si esto Lo curo un poco Porque es que vamos Para tu casa, tú Madre mía Madre mía, chaval Pim, pam, pum Pero se ha sido muy rápida esta partida, ¿no? 14-0 Madre de Dios Este se ha puesto como... Se ha puesto como... Como las abutardillas en mi pueblo Vale ¿Qué me han dado? 11,6 A ver, no está mal de puntación No estoy acostumbrado a tan poca puntación Pero oye No está mal Oye, 2-1 5 asistencias No es mi mejor partida Intentaré mejorarla Ya os lo digo luego Porque esto... Oye Estaba un poco frío, ¿vale? Estaba un poco frío Aparte que no tenía mucha... Mucha idea de manejar a este personaje Pero bueno Espero que os haya gustado Partida muy corta Muy, muy, muy corta Pero bueno Es lo que hay Algunas veces se hacen más largas Otras veces más cortas Pues mira Esta me nos ha tocado corta Nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros No olvidéis que tenéis abajo Para dar un like Para poner un comentario muy bonito Diciendo Romeo Ánimo Que tú puedes mejorar O algo así Y nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros Agur Perur